Abandonó a su bebé recién nacido, qué poca, lo dejó adentro de una bolsa verde, estas del súper, todavía envuelto en su cobijita amarilla en la colonia olímpica 68 en Ecatepec, en el Estado de México. Ya están buscando a esta mujer, dicen que es la mamá que llevaba pantalón rosa y una playera gris. Y yo me pregunto, ¿qué debes estar pensando? ¿Qué debes estar pasando para hacer algo así? No hay justificación, lo que haya pasado, como haya sido, no te da derecho a tirar a la calle un bebecito, un bebecito indefenso, inocente. Y además me pongo a pensar en todas las parejas que están deseando un bebé y que están en ese proceso. Yo lo viví, lo doloroso que es perder a uno o lo doloroso que es no lograr el embarazo. Y por eso digo, seamos responsables de nuestras acciones, seamos responsables también de nuestros cuerpos. Hablo de mujeres, pero también de hombres. Entonces, a nuestros hijos, hijos e hijas, a nuestros adolescentes, vamos a enseñarlos a cuidarse. Vamos a tener pláticas de planificación familiar y de uso de anticonceptivos. Y aquí recuerdo también la plática que tuve el otro día con una amiga, mamá de un adolescente de 16 años, y me decía que prefería llevar a su hija al ginecólogo a que le pusieran algún método anticonceptivo que llevarla después, por un embarazo no deseado, a que le practicaran una cesárea, un parto o un... Que se abra la polémica, que se abra el debate. ¿No estaríamos incurriendo en violencia obstétrica? ¿No le estaríamos abriendo el camino a nuestros hijos a hacer y deshacer sin conciencia de las consecuencias? ¿Qué opinan? Los leo.